La ingenuidad y la candidez de quienes no quieren pagar impuestos porque dicen que eso es que les roban y esas cosas es asombrosa y daría para ridiculizarnos un poco y reírse de esa gente si no fuera precisamente porque se trata de candidez, ingenuidad y no mala intención, en la mayoría de los casos al menos y es que se la han colado, se la han colado pero bien Los impuestos sirven para que tú ahora salgas a la calle y haya una calle y no un camino de tierra para que tú vayas por la noche y haya farolas para que tú seas atropellado y venga una ambulancia y te lleve a un hospital para que te atiendan en el hospital, para que te operen en el hospital y te salen en el pellejo porque tú no tienes pasta para pagarte eso tú te crees que tú, trabajando a lo largo de tu vida vas a conseguir ahorrar cientos de miles de euros a veces más incluso o que si tienes un problema de salud te tienes que tomar una medicación que cuesta cientos de euros o miles de euros al mes ¿te lo vas a poder pagar? ¿y crees que vas a poder pagar el alumbrado de tu calle así con tu pasta? ¿y que te vas a poder pagar la educación de tus hijos? si te quedas en paro, por ejemplo o crees que quien te da trabajo no te va a echar nunca y que cuando tenga unas máquinas que hagan el trabajo por ti o tengan a alguien que haga el trabajo que haces tú por menos dinero no vas a perder tu trabajo eres así de ingenuo así de cándido porque, mala gente, no creo que seas, ¿no? pero, menuda te están colando, ¿eh? ¿para qué quieres el dinero? nos han convencido de que nuestra felicidad reside en el dinero tu felicidad reside en tu bienestar en que tú sonrías, ¿sabes? en que tú tengas tiempo para estar con la gente que quieras para hacer las cosas que quieres para vivir, no para tener para qué carajo quieres trabajar y trabajar y trabajar y comprarte esto, esto y lo otro y no tener tiempo ni para usarlo y el usarlo al final tampoco te hacía tan feliz como te lo pintaban porque conducir un coche no vas a notar una mega diferencia entre un buen coche y un super mega buen coche tú igual ves para él y dices ¡guau! ¡qué guay, pavo! pero eso no te da la felicidad, ¿sabes? y además cuando tengas el coche y digas ¡guau! ¡qué guay, pavo! vas a sentirte vacío todavía y vas a querer trabajar más para comprarte otra cosa más guay y que digas ¡guau! ¡qué guay, pavo! y vas a seguir esclavizado y vas a seguir viviendo una vida que va a constar de levantarte muy temprano gastar tiempo y dinero en transporte trabajar en algo que probablemente no te guste una mierda salir de allí tarde con tiempo para hacer la compra y tomarte un café en algún momento ahí con un colega y irte para casa preparar la comida, cenar ver un poco la tele y irte a dormir que estás hecho polvo de tanto currar y mañana igual y el día siguiente igual y el día siguiente igual y el día siguiente igual y... y vivirás con miedo a perder lo que tienes porque lo que tienes depende exclusivamente de tu jefe y tu jefe no es tu jefe por hacerte el favor no es tu jefe porque sea una gran persona y quiera crear puestos de trabajo para gente como tú y pagarte lo máximo posible para que vivas bien y jamás plantearse sustituirte por una máquina o por alguien que cobre mucho menos o poder mandar el sitio en el que trabajas a otro país en el que tiene que pagar menos impuestos o que le tiene que pagar menos a la gente eso es para lo que no quieres pagar impuestos ¿no? es para que carajo quiero el dinero si yo voy al médico y me tratan así en un pispás y si yo necesito una operación y me atienden enseguida y me atienden de calidad y si yo tengo hijos mala idea en el momento climático en el que estamos por cierto que la van a llevar clara pero si tengo hijos y me quedo sin trabajo y no les puedo pagar la escuela ¿o qué hago con mi mega coche de la puta hostia cuando mi calle sea un barrizal porque no tenemos pasta para pagarnos entre los vecinos una carretera ahí y tenga mi pedazo de coche ahí aparcado en el garaje sin poder usarlo porque no se puede circular por el barrizal ese y venga de noche cagao de miedo porque no hay luces y hay una situación económica tan jodida que la gente es pobre y tiene que robarse una a otra y que de hecho un día llegues a tu casa y te la hayan embargado porque ya no puedes pagar la hipoteca o ya no puedes pagar el alquiler y te echan yo lo que quiero es poder tener casa por existir por ser una persona que ha nacido aquí que me he tenido que someter a a las normas de este estado y de este sistema en general que no solo es el estado es un sistema económico en el que vivo pero el estado por lo menos me debería servir como como apoyo no como otra cosa y lo que ocurre es que cuando los estados trabajan para las multinacionales como ocurre en la inmensa mayoría de los estados pues las estas estas esta esta atención médica tan fantástica los estados de las carreteras tan fantásticos esta educación tan fantástica que deberíamos tener no la tenemos tenemos algo que a veces al menos mal pero en general bastante mediocre pero es que si no es mucho peor ¿sabes? si no es mucho peor y luego a veces aunque algunos gobiernos unos lo hagan mejor que otros pero incluso los que hacen un poco mejor las cosas tienen una herencia de todo un sistema social y económico que no se cambia así en no se cambia en un llego yo y venga he cambiado el mundo aquí y toda la estructura social y política y económica de este país lo cambio yo porque he llegado aquí entonces la gente sigue disconforme y piensa que todo es culpa de los políticos y muchas cosas son culpa de los políticos pero aquí quien manda no son los políticos tú vives así de mal y vives así en la mierda y la gente vive así en la mierda porque los estados están sometidos por las multinacionales un país como España por ejemplo se gasta pasta en educación para formar a médicos que es una pasta ¿eh? pasta que te cagas médicos investigadores médicos que cuando llegan al final de su carrera los contratan empresas privadas les hemos pagado toda la preparación a esas personas que se van a trabajar a empresas privadas multinacionales farmacéuticas que luego nos venden el resultado de la investigación y el trabajo de estos médicos y como estado se lo tenemos que comprar o sea en vez de tener nosotros una infraestructura de investigación y de producción médica propia pagada con impuestos tenemos que gastarnos muchísima más pasta en formar a quienes hacen eso y en comprarle todo eso que es un pastizal alucinante alucinante y que luego hacen contigo lo que les da la gana porque aparece una pandemia como la que apareció y juegan contigo lo que les da la gana como ha ocurrido a mi lo que me preocupa es que nuestros impuestos a veces se utilizan para unas cosas que dices vaya tela sabes que mis impuestos se utilizan para financiar para darle subvenciones a a empresas privadas de comunicación como A3 Media donde está Antena 3 La Sexta y otros o cualquier de esas empresas privadas de televisión y de comunicación que son productores de bulos y de mentiras y de engaños que te llevan a ti a creer que pagar impuestos es una mierda sabes y tenemos que pagar eso con nuestros impuestos tenemos que subvencionar a esa gente subvencionar a la ganadería que es una de las principales causas de desertización desertificación de desertificación y de y de sequía y de contaminación de recursos hídricos cuando ya ves nos sobra el agua pero seguimos subvencionando eso con dinero público aparte de lo que hacen a los animales pero bueno y es una de las principales causas de deforestación es una de las principales causas de emisión de gases de efecto invernadero y eso lo subvencionamos yo y tú y todos pagando impuestos todos los días pagamos eso y pagamos una monarquía y pagamos un ejército que tiene armas que no usa para nada que se cogen y en 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 o sea con el dinero que cuesta un puñetero caza de estos o un portaaviones o no sé cuántas mierdas esto es un misil ¿sabes? eso o sea eso tiene un valor que con eso ha aplicado a la sanidad haríamos unas maravillas tremendas pero no vamos a aumentar el gasto al 2% del PIB el gasto militar porque nos lo exige la OTAN que la gente dice hombre tienes que tener un ejército ¿no? y la defensa y tal ah bueno ¿y por qué? ¿y por qué hasta hace hasta hace poco teníamos mucho menos que lo que tenemos que ese 2% invertíamos mucho menos que eso? ¿y qué pasa? ¿por qué no vivíamos acojonados por si nos invadía Portugal? pues porque sobran todas esas armas sobran y ahora tenemos que aumentar ese gasto cuando los problemas económicos aumentan en vez de disminuir en vez de disminuir el gasto militar aumentamos el gasto militar no para defendernos a nosotros para defender los intereses de los Estados Unidos que es lo que es la OTAN ¿cuál cosa alguna vez ha actuado la OTAN en un conflicto que no le beneficiase o que le perjudicase incluso? exige que tus impuestos sean destinados a tu bienestar y al bienestar común eso es lo que hay que exigir que se deje de derrochar dinero en 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 tinglaos en cosas como como el ave a un sitio donde no va ni puto Dios ¿sabes? o en aeropuertos fantasma o en sueldos alucinantes a alcaldes y ministros y presidentes y la hostia que yo con eso a mi me parece muy bien que la gente se queje de eso totalmente de acuerdo que hace un tipo cobrando 10 veces más que tú cuando no trabaja 10 veces más que tú y y yo no tengo ningún problema en no tener ni un puto duro si no necesito ni un puto duro ¿sabes? si se considera que es un derecho mío el derecho a la alimentación y yo voy a la tienda con un cheque y digo quiero esto y esto y esto y esto y esto y esto y ya me hago la compra con un cheque del estado y tengo un problema de salud y me voy al médico hoy ya mismo que esto me duele mucho y me atienden hoy ya mismo y si es algo serio me tratan ya mañana mismo ¿sabes? y me operan ya mañana mismo y quiero tener derecho a la educación pues no haber terminado mis estudios universitarios y querer terminarlos pues querer poder ir mañana y apuntarme ahí y estudiar al final de la carrera que me dé la puñetera gana y quiero que la gente que tiene hijos pueda vivir despreocupada si se le va a poder pagar o no el transporte público al niño o la escuela o lo que sea y quiero vivir tranquilo ¿sabes? quiero vivir tranquilo no quiero vivir pendiente de a ver si me cortan el grifo ya sea por por un jefe ya sea por una ayuda ya sea por lo que sea vivir con miedo la gente vive con miedo a perder el trabajo y vivir con miedo es ser pobre que tú tengas miedo a que se termine eso porque tu vida va en ello eso es ser pobre el pretender vivir sin pagar impuestos y creer que te va a ir fantástico cuando a tu jefe le seas prescindible es ser muy ingenuo es ser muy cándido lo siento mucho por ti y lo siento mucho por el resto que pagamos también tu candidez y tu ingenuidad y los resultados de aquello a lo que votas venga cuidaos mucho y pensad más que pensar es cuidarse en el resto y no